Hola, vamos a empezar la 9 de octavio. Hoy me está acompañando el señor Lord Bob, muy famoso en la consola, en los controles, y el primo homie, para hacer este sueño realidad. Bueno, lo bueno es que ahorita te estoy pidiendo como pura vista grande. Y es lo que también me gusta, como que todos son muy coloridos. Son fáciles. Por eso lo hacen, para que son fáciles. Probablemente. Gracias. El teléfono está cargando mi teléfono. Me agarraste en curva. Todo quiere. ¿Qué nos falta? Unirlo. Unirnos a los dos. Un abrazo. Un abrazo para hacer. Abrazos. Precundo. Un abrazo para evitar. uno por si necesitas como una, la impresión de un palo. Este, no, esta es la de abajo. Es esta, no. Si es esta, no. Es esta y... El cuadrado. Que ya de plan es esta. Ya no ves nada, hijo. No, ya. Me creen que es como para que tengan más resistencia, ¿no? Si. Y hay que pedirlo de las chicas. También llegué a ver el castillo de Hogwarts. El lego. No manches, también es una cajota. Es también el rubí. Ya ya vi cuál me ha gustado. Es como nada que ver con eso. Pero el barro de Miki. El Miki activo. Ah, sí. Lo bien plan de negro. Está bien bonita. Y ya. Y luego murió. Sí. Y luego Eddy y eso. Te dejó el suspenso. ¿Ya llegó Eddy con todo su ride? Ajá. ¡Guau! ¡Guau! ¡Saludos a Eddy y sus seis amigos! Y Eddy. ¡No se vayan! Se la van a pasar bien, se los prometo. Dice Eddy que ya llegó su lobo puercas. Ya llegó su lobo puercas. Lodo. ¿Lobo? ¿Lobo? ¿Seguro? Porque el chiste es con Lodo. ¡Sí! ¡Es el Lodo! ¡Ay! También quedó bueno loco. ¿Por ti o ¿eh? Síguenos. Sí. Síguenos leyendo esto. Síguenos leyendo esto. Sí, o nosotros lo estamos haciendo mal. Ah, mira, ya con la 10 ya estamos, ya vamos a avanzar. Ya, acaban de morir todas las piezas amigas, ya esto va a quedar incompleto. Las que iban a faltar ya iban a estar. Ajá. Música 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 sin este de Netflix o uno de puro que trata nada más de Lego. Este está bueno, este documental es, bueno, serie de documentales está chido. Esto es como un capsulito. Ay, ya quedó. Gracias. Gracias. Sí, terminamos la bolsa 11. Gracias. Gracias. Ya tenemos la antenita Y llevamos Una hora y media La parte de atrás Donde puedes darle las franjas A la tele Mecanismo vario ¿Qué suena en ruido? De nada me lo voy a explotar La bolsa de mano Y F por el tigre de El tigre de Tani Tami El tigre de Tani 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.